Hola, mi nombre es José Cialen Pascos, soy director ejecutivo del proyecto Sierra Sol del Perú. Nuestro proyecto está ubicado en la Sierra Sur Andina del Perú y en un territorio de 77.000 kilómetros cuadrados. Está ubicado y actúa en el departamento de Arequipa, Oquegua, Agua, Pascos y Fuerza. Y lo que pretende el proyecto es ayudar a los campesinos de la región sur andina a salir de la pobreza. Para eso es un enfoque de la estrategia basada en la recuperación humana. Y su estrategia se basa básicamente en brindos, en recursos, en recursos, en recursos, en recursos, en recursos, o sea que las organizaciones, las arduas tecnologías, las organizaciones, grupos, empresarios, de comités de regantes, de usuarios, etc. presentan sus iniciativas en los grandes y nacionales que están conformados por representantes de gobiernos del gobierno nacional de gobiernos subnacionales y de la sociedad civil cuando hablamos de la sociedad civil estamos hablando de representantes de la mujer esta vecina de los pequeños empresarios de las organizaciones de base de los territorios en los que estamos llegando de las oficinas locales ¿cuáles son las desafíos que están juntando a los gobiernos hace año? bueno nosotros ya estamos prácticamente a dos años de cumplimiento con el tiempo y tenemos una serie de desafíos una serie de eventos yo creo que antes de hablar de los desafíos que se han hablado ante los gobiernos de los gobiernos que se han sorprendido hace poco el año pasado en el mes de mayo o en el año pasado vivimos una renovación que tenía un término y con mucha satisfacción podemos decir que había logrado el proyecto a media perú y había logrado las ventas había logrado sacar al pueblo de 5 años de la pobreza había apoyado la pobreza y tenemos la tendencia a que nos ha logrado que nos ha logrado y etc en el mesrenched a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.